hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos estamos en la segunda parte de la guía para encuestas para saber cómo completar encuestas como ganar más dinero respondiendo preguntas hacer encuestas es la mejor forma de ganar dinero al menos al principio nos pagan entre 50 céntimos 1 2 3 4 5 dólares euros por encuesta además tiene un sistema de referidos en el cual nos pagan por el trabajo que hagan o bien por el registro de esas personas y es una forma que siempre recomiendo y donde yo más ganancias he podido obtener y donde en este caso voy a daros bajo mi experiencia una serie de cinco trucos que van a ser más a lo largo del tiempo porque vamos a ir ampliando esta guía y espero que os ayude y sirva para ir aprendiendo a hacer mejor las encuestas y a tener mejores resultados la primera la primera cosa de la que vamos a hablar es de la experiencia es decir nosotros vamos a tener que ir haciendo encuestas todos los días encuestas encuestas y poco a poco vamos a ir mejorando porque vamos a ir mejorando porque nosotros vamos a encontrarnos con unas 7 ciertas cosas que van a ir repitiéndose o tipos de preguntas o tipos de respuestas que ya sabemos que vamos a tener que responder y que nos van a ir funcionando y son parte del aprendizaje nosotros no vamos a ir fallando seguramente pero cada fallo y cada cierto nos va a ayudar a aprender porque vamos a tomar nota vamos a saber más o menos que responder porque cuando nosotros nos encontramos con una encuesta y luego con otra y luego con otra cada una tiene una forma distinta pero vamos a entender más o menos el proceso de funcionamiento de estas encuestas vamos a saber más o menos qué cosas nos funcionan mejor y que a cada vez que más encuestas hagamos mejor nos van a salir como he dicho fallar y acertar es parte del aprendizaje y es importante no agachar la cabeza porque al tema los resultados porque todo nos es hay que pensar que el vaso está medio lleno hay que ver que cada cada paso que damos ya sea para bien o para mal nos va a ayudar a mejorar esto este segundo este segundo tip es sobre una pregunta concreta que nos hacen nosotros siempre en el 90% de las encuestas van a preguntarnos si nosotros utilizamos tal producto consumimos tal producto o visitamos tales sitios o si vamos a conciertos o si vamos a obras de teatro etcétera en este caso en la mayoría por no decir el cien por cien de los de los casos hay que responder que no si nosotros hemos utilizado bebemos refrescos utilizamos gafas de sol visitamos vamos al cine pues varias veces al mes esto simplemente son preguntas que es un truco que yo digo son preguntas que normalmente tiene un cierto un cierto hilo conductor sobre el tema al que va a tratar esta encuesta con que es que hay que estar muy pendientes de estas preguntas que daros más o menos con esa pregunta y más o menos si vais a entender vais a saber o ya tenemos probabilidades de entender de qué va a ir la encuesta yo para facilitar mucho a las siguientes preguntas de filtro que vamos a hacer al principio que nos va a ayudar a calificar y poder tener la opción de completar esa encuesta el tercer tip es no hacer encuestas a correprisas que significa esto que nosotros para muchos las encuestas es muy tedioso porque vamos a gastar el mínimo el tiempo medio que vamos a gastar son unos 15 minutos pues mucha gente se le hace pesado se le hace repetitivo hay encuestas que son más complicadas de completar un poco más aburridas otras mucho más entretenidas y queremos hacerlo rápido queremos avanzar rápido que vamos a ir a hacer una y luego ser la siguiente lo que hay que hacer es terminar una antes de empezar con la siguiente porque no sólo sea por las preguntas de filtro que preguntas trampa que nos van a poder descalificar incluso desde la primera hasta la última pregunta sino porque las correprisas también no nos ayudan a hacer bien las encuestas respondemos sin leer cometemos errores preguntas repetidas también nos encontramos con con que si una encuesta es una duración de 15 minutos y lo hacemos en 4 minutos no siempre pasa pero puede que también detecte el sistema estoy no nos califiquen y hay que eso hacer hay que aprender a hacer las encuestas a su tiempo leer bien las preguntas entender que podemos encontrarnos con preguntas trampa y que si no las respondemos bien incluso en la última pregunta de la encuesta pueden expulsarnos y haber perdido tiempo y dinero así que nuestro tiempo es oro y hay que aprovechar si tenemos opción hacer una encuesta hacerla bien leerla bien para poder completarla sin ningún problema y sin ninguna sorpresa este cuarto tip está dirigido a las personas que en su mayoría las páginas de encuestas o bien no les dejan no les envían encuestas y no pueden ganar dinero pues completándolas hay una solución es una solución bastante buena muchas de estas páginas para decir la mayoría tienen un sistema de afiliados esto que significa que nosotros vamos a obtener recompensas porque esas personas se registran y porque esas personas completen encuestas en alguno de las casos en este caso las las recompensas que vamos a recibir pueden ser de 23 euros o dólares por persona con lo cual es muy interesante explotar esta otra opción si nosotros no podemos hacer encuesta porque no recibimos ninguna porque nuestro país lo que sea no no es atractivo para las encuestas y no es bonito decirlo pero es por ese motivo las empresas no van a obtener beneficios de esos países y no hacen encuestas para esos países pero hay una opción muy interesante nosotros invitamos a gente les enseñamos a hacer encuestas utilizar guías como estas para enseñar a la gente a completar encuestas además yo tengo en mí el siguiente ayuda en mi blog recibir más encuestas y de trucos y recomendaciones que para complementar con esta guía podéis utilizarlas para aprender y para enseñar porque nosotros si enseñamos a hacer encuestas bien esas personas y se empiezan a dar resultados a nosotros también nos van a dar resultados porque vamos a ganar dinero también es una forma que mucha gente que está en países que no recibe encuestas que no que no sabe o que o porque el tema de referidos lo ve como algo es muy difícil hay que romper barreras y hay que apurar todas las opciones que tengamos y si con las encuestas podemos ganar dinero invitando a gente os recomiendo que lo probéis y el último tips de hoy el tip de hoy es no no tengáis miedo a fallar encuestas es parte del proceso esto va hilado también con él con la primera de las de los consejos que hemos dado en el día de hoy nosotros vamos a fallar encuestas y por mucho tiempo que llevemos haciendo encuestas vamos a seguir fallando más que fallando no somos no somos nosotros no somos adivinos y no sabemos muchas veces ni por nuestra propia intuición y siguiendo todos estos truquillos hay veces que vamos a fallar es normal si nosotros por poner es un ejemplo muy claro si nosotros hacemos una encuesta somos hombres y buscan mujeres y nos hacen la pregunta de su es hombre o mujer respondemos hombre no vamos a saber que esa encuesta para mujeres por lo cual hemos fallado esa encuesta pero porque es normal hay un porcentaje de fallo normal que vamos a tener con las encuestas así que para fallar es parte del proceso y que no no sea algo que os desmotive sino que os anime a seguir creciendo y a seguir mejorando y nada hasta aquí el nuevo esta segunda parte de la guía de encuestas para novatos principiantes o quienes quieran aprender a hacerlas espero que os haya ayudado y servido cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios o en este artículo me la podéis dejar nos vamos viendo en siguientes vídeos como este con nuevas páginas pagos guías etcétera así que un abrazo para todos adiós